tenemos un problema que es lo que paso de verdad tenemos video que es lo que paso antes que tu me digas algo tu tienes el derecho de no hablar conmigo si tu quieres y tu no tienes un abogado alguien te puede cuando llegue a la corte te pueden dar un abogado pero si no quiere hablar conmigo si, si quiere hablar conmigo puede hablar conmigo hay algo que tu me quieres decir que le puedo decir que es lo que paso de verdad tu sabes que hoy en dia todo el mundo tiene camara y tenemos una camara que estamos chequeando ahora y que es lo que con quien tu estabas yo siempre solo no estaba con nadie ok wow ha ha next message no estaba con nadie no estaba con nadie Tú no sabes nada de una iglesia Ya estoy mirando el video ahora mismo Yo salí y voy Iba para buscar trabajo para allá Ahí donde Y tú no entraste a una iglesia Ok, tengo un video que ahora mismo lo mire Y tú estás en el video ¿Yo? Sí Te cortaste en un cristal cuando rompiste la ventana Yo mire un video ahora mismo Y yo te vi Ok Ok Show me 1095 He's going What? Can I take him to... No, quedate y he sentado ¿No puede tomar el teléfono o no puede hablar? ¿He no va a tener un ahora? ¿No? ¿No? ¿Just let him, let him? ¿Did he piss you off? Oh, he pissed me off. No, 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 no. No, 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 no. ¿No?